enviaron un pedido a la Intendencia Departamental de Richard Sander para que se restrinja la movilidad en esa zona del país, en Rivera, por 15 días. La preocupación es muy obvia, ¿no? Aumentan sostenidamente los casos positivos de COVID-19. Rivera está en color naranja del índice de Harvard, como comentábamos, más temprano. Y bueno, desde hace más de dos semanas el departamento, aparte aparece dentro de esa zona roja, ¿no? Bueno, la situación es muy compleja también acá en Montevideo, ¿no? Pero bueno, los médicos de Rivera están súper preocupados y por eso queremos conversar sobre el tema con Víctor Rechi, que es integrante del Sindicato Médico Riverense. Víctor, bienvenido a Desayunos Informales. ¿Cómo le va? Buen día, buen día. Buen día, bien. Muchas gracias por la entrevista. Gracias por atendernos. ¿Cuál es el estado de situación de Rivera hoy? Bueno, como tú dijiste muy bien, estamos todos los médicos muy preocupados. Todo el departamento creo que está muy preocupado por esto y los médicos fundamentalmente, porque estamos viendo que los casos aumentan y los casos aumentan todos los días, ustedes lo ven. Y si me permitís, voy a compartir contigo un desglose de los números de la estadística del país que salió ayer de todo el país, ¿no es cierto? Sí. Los últimos números que tenemos de ayer, y yo lo que hago es trasladar a 100.000 habitantes, es decir, hacer una tasa, porque si no yo puedo decir, sí, Montevideo tiene 4.000 casos COVID actuales, activos, y Rivera tiene 479, pero en realidad, si bien son 10 veces menos, lo trasladamos a la población. Hay que ver la población. Exacto. Si nosotros trasladamos a la población estos números, tenemos que Rivera tiene el número uno en el podio, porque tiene 463 casos activos por 100.000 habitantes, 463. Montevideo tiene 310 casos activos por 100.000 habitantes, y Canelones tiene 189 casos activos por 100.000 habitantes. Lo que quiere decir es que Rivera está por arriba de, es decir, en tasa de los casos activos que tienen los otros departamentos que tienen más, que son Montevideo y Canelones. Esto, que de repente en los números no es tan significativo, en la tasa sí es significativo, y lo que nos está pasando a nosotros también es muy importante, porque somos el departamento que generalmente tiene, luego de Montevideo y Canelones, el departamento que tiene mayor cantidad de casos. Si ustedes miran la lista, siempre aparece Montevideo, Canelones y Rivera, en general, casi todos los días. Entonces esto nos llevó a plantear con el sindicato médico que algo estábamos haciendo mal o algo nos estaba pasando, que nos está pasando, que nos está saliendo mal algo, porque puede ser que si cumplimos con todas las medidas, que si hacemos todo lo que tenemos que hacer, y además tenemos más número de casos que el resto del país, es decir, en la tasa tenemos más número y más número de casos también, porque si ustedes miran el resto del mapa, hay muchos departamentos que tienen menos de 10, algunos que tienen entre 10 y 20, algunos que tienen 100, pero nosotros tenemos 479. Pero Víctor, esto no está directamente relacionado a la cercanía con Brasil, a la frontera seca con libramento, ¿no viene a ser la única explicación? Bueno, no sé si es la única, tú lo analizás muy bien, pero yo no sé si es la única, porque a mí en estos casos, como científico, como profesional de la salud que soy, muchas veces las cosas no son unicausales, entonces hay que analizar los casos que tenemos a mano. Entonces, la Departamental de Salud, la Dirección Departamental de Salud, nos dice que, y yo le creo, porque no tengo por qué no, que estos son casos intrafamiliares. Entonces, si son casos intrafamiliares, es que los riverenses estamos haciendo cosas que no tendríamos que hacer, y las estamos haciendo en mayor número y volumen e intensidad que el resto del país. Y eso a mí no me cierra mucho. Y si fuera así, se me cae un ídolo, porque yo creo en la gente de Rivera, y me parece que no debe ser, o no puede ser solamente la única causa, los casos intrafamiliares, y que los riverenses nos estamos saliendo de las normas que propone el resto del país. Entonces, yendo a lo que tú decís, nosotros tenemos en Rivera, y yo quiero, como esto es una audición para todo el país, y la gente de Montevideo sobre todo, quien no conoce Rivera, Rivera tiene una frontera con Santana del Libramento, que es la ciudad brasileña, hermana nuestra, que está del otro lado de la línea divisoria, está separada por una plaza y por una calle. Entonces, ahí no hay forma de poner un límite para el ingreso de los brasileños, de los ciudadanos brasileños. No hay forma, porque no se puede decir. Yo vivo del lado del libramento y trabajo del lado de Rivera, por lo tanto, es imposible... Un claro ejemplo de su situación, claro. Claro, exacto. Entonces, ¿qué nos pasa? El país, Uruguay, cerró todas las fronteras. Cerró aeropuertos, cerró puentes, cerró colonias, cerró todo, ¿para qué? Y bueno, ¿para qué los hermanos brasileños y argentinos no vengan en la temporada estival, que sabemos que vienen con gran cantidad? ¿Por qué? Para que no nos traigan virus de países infectados. Muy bien. Eso es lo que pasa en toda la frontera del país, menos en Rivera. Porque en Artigas hay puente, en Fray Beto, Puerto Unzú hay puente... En Chuy puede suceder algo similar, ¿no? Sí, está el caso del Chuy y el caso de Acehuá también, ¿no? Exacto, ahí está. Ahí podría suceder algo similar, pero, pero, con la diferencia de que nosotros... A Rivera pasa esto. La frontera en que los brasileños, los ciudadanos brasileños, no pueden pasar hacia el país, hacia nuestro país, no pueden pasar hacia el sur del Uruguay, está como a 15 kilómetros o 20 de la capital de Rivera, que se llama Curtiseiras. Ahí está el control de aduanas. Y desde ahí, hacia el sur, no se puede pasar, no pueden pasar ciudadanos brasileños. Pero ciudadanos brasileños circulan totalmente libres en la ciudad de Rivera. Pero no son los ciudadanos brasileños los de libramento solamente los que vienen a Rivera, que son también, que hay, claro que sí. Pero son, sino que son ciudadanos brasileños que vienen del norte de Río Grande. Miren, jueves, viernes y sábado, y hasta a veces domingo, tenemos pilas de ómnibus que vienen con... Entonces ahí está la explicación, en definitiva. Bueno, yo no sé si es la única, por eso digo hoy, no sé si es la única, porque, digamos, esta explicación que yo doy, o que el sindicato, no quiero hablar en nombre personal, porque no, porque esto es una propuesta del sindicato médico, el sindicato médico ve con preocupación la cantidad de ciudadanos brasileños que vienen a la ciudad de Rivera todos los que se van a hacer compras, a hacer... Claro. Rechi, me da un poco igual la sensación que estamos discutiendo esto desde que comenzó la pandemia, de esta cuestión de entrada, ¿no?, de los brasileños. Y los ómnibus que llegan llenos. Claro que sí. Lo que pasa, seguro, lo que pasa es que para que tú pongas un límite, si lo pones en curtiseiras, la capital, Rivera, queda del lado del Brasil. Sí, sí, queda como aislada de Uruguay, digamos. Claro. Epidemiológicamente queda del lado del Brasil, aislada del Uruguay. Epidemiológicamente es brasileira, porque, bueno, porque vivimos los uruguayos, pero también vienen los brasileños. Entonces, ¿cuál es la idea del sindicato médico? Disminuir la movilidad de los ciudadanos uruguayos durante un tiempo que sea prudencial y que se acuerde entre las autoridades de 15, 20, no sé, un mes, no sé cuánto puede ser, capaz que menos. Y también disminuir la llegada de ciudadanos brasileños desde el norte de Río Grande del Sur. Y la cura de las dos ciudades tiene que ser en conjunto, porque si nosotros nos curamos, los riverenses, hacemos todo el esfuerzo económico, social, etcétera, etcétera, y la ciudad de Santana de Oliveamento sigue con el mismo número de contagios que anda más o menos en 316 casos, anda más o menos un poquito menos que nosotros, pero yo no sé si hacen realmente todos los test que hacemos nosotros. Entonces, si no curamos a las dos ciudades juntas, esto no va a bajar el número de infectados. Y son optimistas en cuanto a la conclusión de esta medida, porque en realidad también recordemos que cuando este tema empezó a generar problemas, este tema de la frontera, se intentó establecer una suerte de comisión binacional para tratar el tema en conjunto, pero finalmente cuando hubo que comenzar a implementarla, Brasil no puso su parte, digamos, y quedó trunco ese plan. ¿Qué podría haber de diferente ahora? Bueno, ahora hay dos cosas. Una, que yo me enteré ayer que hubo una reunión de los vereadores en Libramento, muy preocupados porque la Santa Casa, que es el hospital público de Libramento, está al borde de la saturación completa. Entonces, los preocupó mucho y bueno, están buscando algunas medidas. Y otra, que cambió la prefecta de Libramento, que es una mujer ahora, y yo no la conozco, pero parece que tiene muchas ganas de hacer muchas cosas muy bien, entonces, y una de las medidas que pusieron ayer los vereadores, que son como los ediles nuestros, es que quisieran hacer una reunión conjunta y una toma de decisiones conjunta con el gobierno uruguayo. Entonces, eso, que hoy de tarde, les digo también, va a haber una reunión en la Intendencia y nosotros desde el Sindicato Médico pedimos participación. Esa reunión va a tener participación del SECOED de Rivera más los representantes nacionales, que son el senador y los tres diputados que tenemos, y a esa reunión fue invitado el Sindicato Médico de Rivera. Por lo tanto, vamos a estar ahí, vamos a llevar esta propuesta que quiero decirles que no es agradable para nosotros en absoluto, porque sabemos que Rivera es un lugar que vive fundamentalmente del comercio, de la venta, de los artículos a los ciudadanos brasileños que vienen a comprar aquí, pero también sabemos que desde el Sindicato Médico nos preocupa mucho el aumento exponencial que están teniendo los casos de COVID. Por lo tanto, una de las propuestas, hay dos formas acá, o cerramos el comercio que atrae a los turistas brasileños, a los turistas de compras brasileños, lo cual, eso es muy serio y lo reconocemos, es una medida muy difícil de tomar porque depende mucha gente de esto, el gobierno nacional debe apoyarnos para que podamos, debe apoyarnos económicamente, naturalmente, para que podamos realizar esta medida porque, digo, va a quedar mucha gente con un mes, por ejemplo, de no poder trabajar, comercios cerrados, etcétera, etcétera. O lo otro es que en acuerdo con el gobierno de Libramiento se diga que no se va a dejar pasar la inventa cantidad de ómnibus que vienen desde el norte de Brasil, desde el norte de Río Grande, perdón, a comprar, a hacer las compras a Ribera. Entonces, si cerramos el comercio, los turistas no van a tener a qué venir y si cerramos la ruta antes de Libramiento, tampoco van a poder pasar. Es la única, no sé si es la única, repito, y no sé si es la única razón por la que nos está pasando esto. Pero nosotros no encontramos otra razón que por qué Ribera es diferente del resto del país en la pandemia. Es totalmente diferente. Fíjense ustedes que por qué un departamento de 100.000 habitantes puede tener esta tasa de contagios que es prácticamente el 30, 40% más que el de la capital. Y ahora incluso la movilidad en Rocha y Punta del Este y Maldonado es mayor, sin embargo, el número de casos no son tan altos como el nuestro. ¿Cómo se encuentran los servicios de salud de los dos lados de la frontera? Usted hablaba recién de que el hospital público de Libramiento estaba casi saturado del todo. Hace unos días leía en la prensa justamente de Libramiento que del lado brasileño había solo un neumólogo trabajando y me consta que muchos médicos trabajan de los dos lados de la frontera o que a veces trabaja de un lado pero su pareja que también trabaja en la salud trabaja en el otro. En fin, ese tipo de situaciones propias de una ciudad binacional. ¿Cómo está en cuanto a personal y en cuanto a capacidad el servicio de salud en los dos lados? Y bueno, estamos ahora en este momento... Bueno, yo realmente de Libramiento no lo tengo claro. Ayer lo que dijeron los vereadores es que está al límite prácticamente de la saturación de los servicios de salud de Libramiento. Los servicios de salud de Libramiento son bastante más escasos que los nuestros. Y bueno, como tú lo has dicho, muchos médicos trabajan de los dos lados pero en general no. Yo digo que en el 99% de los casos los médicos son los médicos uruguayos que trabajan del lado de Libramiento para apoyar los servicios de salud de Libramiento. Y nosotros acá en Rivera tenemos en las dos mutualistas tenemos unas 17 camas STI y 7 en ACE. De las 7 en ACE tenemos 5 camas ocupadas 2 de ellas por COVID. En una de las instituciones tenemos 3 camas ocupadas una por COVID y en la otra 3 camas ocupadas y 0 por COVID. Nos queda todavía el resto. Pero el problema de esto es que cuando avanza tan rápidamente el contagio después el ingreso a STI es mucho más rápido. Sí, sí. Se escucha menos pero se entendió que después de que avanza esto el ingreso a STI es más rápido. O sea, como que puede haber un aluvión de personas que deban ir a terapia intensiva. ¿Verdad? Decía eso, Víctor. Exacto. Eso es el miedo que tenemos todos nosotros. Por eso es que estamos en esta idea de participar esta tarde en esta reunión. Y también supongo que si se satura el hospital del libramento primero con una política de humanidad y también aparte porque muchos tienen la doble nacionalidad esa gente va a venir a atenderse a Rivera. Es una posibilidad. No sé si va a ser así porque hay otras ciudades que pueden contener también del lado del Brasil pero obviamente que si es una emergencia va a tener que venir acá. Estamos a un sanatorio perdón el hospital público de Rivera está a 20 cuadras del hospital público de libramento si es una cuestión de emergencia obviamente que va a desencadenar va a desembocar en la atención acá en Rivera como ha pasado en otras oportunidades por ejemplo de carencia de ginecólogos en libramento etc. Víctor Reci dirigente del Sindicato Médico de Rivera muchísimas gracias por estos minutos. Bueno muchas gracias y bueno vamos a ver qué pasa en la reunión de esta tarde. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Gracias. Que todo que todo